Nicolás Vargas ya tiene su primer trabajo y es con el Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal Vamos a hacer un contrato de aprendizaje un contrato laboral de aprendizaje o sea, Nicolás a partir de que firmamos contratos yo creo que esta semana va a iniciar a laborar con nuestro instituto para que acceda a uno de los grupos que tenemos el otro grupo es para la partida administrativa el pasado es pasado ya, el pasado ya lo dejamos atrás Nicolás ahora estamos sentados en este presente y con estas hermosas noticias y nos preparamos para el futuro entonces hijo, agradecerle a sus compañeros de verdad por haberlos acompañado, a Brandon, bueno a los demás compañeros de Nico que han estado ahí, que lo acompañaron, que le ayudaron a bajarlo, a subirlo a llevarlo, a hacerle su procedimiento allá a la enfermería a todos ellos, mil y mil gracias Este tipo de alianzas son muy importantes, seguirlas fortaleciendo sé que Nicolás estaba muy preocupado por su etapa productiva que aquí va a pasar y pues siempre, siempre les digo a cada uno de ustedes que Dios está ahí que no nos desampara y que estas alianzas se dan en beneficio de nuestros aprendices me siento muy contenta pero gracias a ustedes, al apoyo de ustedes en todas las áreas del bienestar, de coordinación, en todo de nuestros instructores siempre tuvimos ese ánimo y ese apoyo por eso estamos acá, dichosos y muy agradecidos con esta gran institución hoy esta alianza que se cierra con el IDRI para nosotros como SENA y para nuestros aprendices es muy importante uno, porque ellos ya aseguran que se van a graduar en su etapa productiva y pues de resaltar estos esfuerzos que hacemos las entidades precisamente en bienestar de ellos donde cual tenemos la posibilidad de vincular a 10 pasantes en la parte de juzgamiento durante nueve meses vamos a tener nueve meses a ellos siéndolos en el instituto para que hagan la parte de sus prácticas sus pasantías y también tenemos la modalidad de vincular a dos en la parte laboral de aprendices y también teniendo en cuenta el sector de discapacidad es por esto que tuvimos en cuenta a Nicolás Vargas no hay que rendirse hay que seguir entonces esto es una posibilidad que Dios me está dando y tengo que seguir adelante sea como sea así me digan los médicos que hoy no que mañana tampoco entonces el tiempo de Dios es perfecto gracias